Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en la sala parisina La Internacional, el cantante francés de origen vasco, Antony Iturriot, quien presenta su último álbum, que lleva el enigmático título de Le Roi de la Ruina, el rey de las ruinas, sería traducido al castellano, fruto de sus años de viajero incansable. Se rendra l'évidence, l'évidence a gagné, les médias se tairont d'un silence partagé, émeute de lumière, la ville en branle bas, et l'on ne tuera point, et l'on ne pendra pas. Un orage de bien-être, un nuage de savoir, descendra sur la mer brisée comme un miroir, et des langues indisibles surgiront de l'esprit, des meres alèteront, le premier qui sourit. Revolucion Revolucion Te sientes más francés que español, me imagino, o que inglés, ¿no? Bueno, la verdad es que me siento vasco, porque mi padre es vasco y tenemos una cultura muy fuerte de las vascongadas, digamos, en mi familia, pero mi madre es francesa, es de Lille, y yo he nacido en París, pero he crecido en diferentes sitios y tengo la mayoría de mi familia y de mis amigos que están en el País Vasco. O sea que me siento parisiano, porque he nacido aquí, y me siento parisiano porque vivo aquí, pero también de Euskadi. Porque a los siete años vas a instalarte en Barcelona. En Barcelona también. Vas a vivir unos años. ¿Fue difícil después de haber hecho tus primeros años de escuela aquí en Francia? Bueno, de niño te acostumbras muy rápidamente, pero es verdad que a cambiar cada cuántos años, o sea que he hecho siete años en París, un año en Lyon, cuatro en Barcelona, tres en Londres, pues cada vez tienes que aprender un lenguaje, tienes que volver a encontrar amigos y todo eso, y eso, no sé, tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que te fortalece, te da carácter, te da carácter. Es una riqueza, ¿no? Sí, 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 claro. Y además con 19 años decides ponerte a viajar, vas a viajar por el mundo durante cinco años. Cinco años, sí. De Asia, África, pasando por Nueva Zelanda, en Oceanía y también Europa. ¿Qué significaba el viaje para ti? ¿Ibas en busca de algo o quizás huías de algo? Eso sí, pues huir creo que no, aunque puede parecer así porque me fui del cole en el medio así y me fui, bueno, a viajar. Pero era un apetito. Bueno, tenía hambre, tenía hambre de ver la vida y no sé, quizás encontrar límites, pero que límites que sean mías y no límites que sean de mi familia o de la sociabilidad donde vivía. Entonces, encontrar mis propios límites, pues tenía que atravesar las otras límites que eran geográficas, digamos. Imagino que tu familia no estaba muy contenta, ¿no? Que te fueras o sí. Bueno, la verdad es que siempre he tenido la suerte de tener a mis padres muy abiertos a lo que hacía yo en mi vida de niño. Hacía mucha montaña, por ejemplo, hacía escalada y cosas así y siempre, aunque podía parecer peligroso, pues estaban detrás de mí. Y cuando me fui de viaje, pues estaban detrás de mí también. Me dijeron, vale, vete, vete. Y cuando decidí hacer música, también estaban detrás de mí. O sea que he tenido bastante suerte por eso. No, en vano dicen que el pueblo vasco es un pueblo de marineros, de grandes viajeros, ¿no? Sí, sí, de verdad. ¿Te sientes heredero de ese viaje, viajero vasco? Bueno, pues mi familia vasca no fueron especialmente marineros, eran más de la montaña, campesinos, o sea que no se movieron mucho. Pero bueno, mi abuelo con la guerra y todo lo que pasó, pues ha movido, ha hecho, ha ido a Barcelona, ha ido en varios sitios donde un paisano no iba normalmente. Pero creo que mi familia vasca era más de un sitio y yo fui el primer a ir a otra parte del mundo, de verdad. El viaje está en los genes, quizás, ¿no? Quizás, quizás, quizás. Cuéntanos, en esos cinco años seguro que has pasado por momentos maravillosos, pero también por momentos difíciles, ¿no? ¿Cuál es el momento más difícil por el que pasaste? Bueno, al cabo de varios años viajando y, por ejemplo, en Australia y estaba casi en la calle y había momentos donde, pues, me ha venido una especie de depresión. Me costó mucho continuar porque era una vida muy extrema. Pero es ese momento que me he dado cuenta que tenía un sueño en mí que no había perseguido y que era la música. O sea que en el peor momento, en el momento donde ya no podía más, es como si un nuevo horizonte se había abierto. Y empecé, entonces, me acuerdo que estaba trabajando en los campos, ahí en Australia, y con mi primer dinero que me he ganado, pues me compré una guitarra y empecé a trabajar mi guitarra porque así no dejaba de pensar en todas las cosas. Y así empecé a hacer mis primeras canciones y a hacer lo que iba a hacer el resto de mi vida. Y esos viajes han dejado huella en tu trabajo como músico, sobre todo en la ciudad, Esmara, ¿no? En Marruecos. ¿Qué pasó ahí en Esmara? Bueno, Esmara, yo no he ido en Esmara. Hay dos ciudades en Loro de Ruín, hay Jerusalén y Esmara. Jerusalén fui, pero Esmara no. Esmara es un libro de Michel Viochange, que era un explorador que ha intentado llegar a Esmara, a ser el primer occidental a llegar en Esmara. Y era un poeta, de verdad. Había empezado a escribir literatura, a escribir literatura, pero pensaba que no era suficiente. Y entonces decidió ir a Esmara. Y se fue a Esmara y, bueno, es un viaje increíble que se ve en el libro, que son notas de viajes. Y volviendo, murió. Y... pero cuando murió, hablaba de cosas diferentemente. Había visto como una luz o algo en Esmara. Y en Esmara no encontró nada. Era ruinas y una ciudad bascilla. No había nada. El rey de las ruinas. Era Michel Viochange. Y... pero hablaba de vivir en otros planos, de vivir... hablaba de una luz, hablaba de... había cambiado su vida de llegar a Esmara. Y Esmara es como un símbolo de un sitio donde... lo puedes poner donde quieras. Pero es un símbolo de un sitio íntimo, de... quizás espiritual, al contrario de Jerusalén, que es más dogmática. Imagino que en esos viajes llevabas algún libro de Arthur Rimbaud, el gran poeta frances. Es viajero, además. Claro. Pues Arthur Rimbaud es como... es... bueno, mi poeta preferido. Es casi un milagro, la verdad, ¿eh? De que un niño de 17 años pudo escribir lo que escribe. Que cada vez que lees a Rimbaud sigues... cualquier edad que tengas sigues alucinando de la profundidad de lo que ha escrito. Y era un niño de 17 años. Y bueno, y el misterio más de Rimbaud es que dejó de escribir y que se fue viajando. Que yo creo que esto era el contrario de mi viaje. Que mi viaje era... un apetito. Yo creo que él era huir. Que se iba, se iba de algo. Y quizás ese algo le ha vuelto a coger cuando estaba sobre su cama de... de muerte en Marseille. Y que la poesía volvió a sus palabras por lo que dice su hermana, que se estaba ocupando de él. Andoni y tú, Ríos, vas a desembarcar en Barcelona. Sí. Y ahí vas a empezar a trabajar seriamente la música, la guitarra. Sí. ¿Con qué intención? ¿Era más musical o más poética? Bueno, la... lo que yo había decidido hacer cuando en este momento en Australia, que te contaba, es música. Porque me di cuenta que de niño yo quería hacer música y que nunca lo hice. Porque había que trabajar y me costaba trabajar y bueno. Cuando llegué a Barcelona, pues entonces empecé a trabajar la música. Pero lo que vino lo más rápidamente era las palabras. Porque yo de niño escribía poesía y las palabras siempre ha sido lo mío. Y entonces, pues lo que hacía el puente entre la música y las palabras es la canción, la chanson francesa en particular, que es muy... o canta autores españoles, también hay muchos. Pero la chanson francesa está basada sobre la letra. Y entonces es lo que surgió cuando empecé a trabajar en Barcelona. Hablando de chanson francesa, canción francesa, pesa mucho no solo en Francia, en España. Nombres como Jacques Abraël, Georges Brassens, Georges Moustaki y tantos otros. ¿Tenías algún ídolo entre ellos? Bueno, pues he crecido en Georges Brassens. Mis padres eran locos de Georges Brassens y era como parte de la familia para nosotros. He crecido en Brassens. De niño también he mucho escuchado a Renaud, cantante. Pero también había otros del otro lado. Había Paco Ibáñez, que ha venido aquí, me lo contaste. Por supuesto. Y Miquel Laboa, que es un cantante vasco que también de esta época. Y esos eran como mi familia musical de niño. Después de adulto he descubierto a Abraël y después aún más tarde a Moustaki. Moustaki, sí. Moustaki y Leo Ferré. Leo Ferré porque cada vez que alguien escuchaba lo que hacía pensaban que se parecía un poco a Leo Ferré. Entonces fui a escucharle y me di cuenta que había muchas cosas muy bonitas. Andoni, y en el 2007 te instalas aquí en París, de nuevo, y vas a crear tu primer álbum con un nombre que es muy divertido. Se llama Georges Col. Estamos viéndolo aquí. No es muy serio, ¿no? Bueno, quizás era una manera de coger la cosa no muy seriamente, pero lo hacíamos lo más seriosamente posible. Digamos, para los que no sepan francés, que je rigole, es de broma, ¿no? Sí, es de broma. Estoy bromeando. Estoy bromeando, es lo que dice. Pero el fondo de la cosa es que decíamos muchas cosas que nos parecían verdades, digamos, y verdades un poco crudas a veces. Y cuando dices una verdad un poco cruda y que no la sumas totalmente, dices, je rigole. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Y era este je rigole que era como, bueno, que no era de broma, de verdad. Y en el 2010 vas a grabar tu primer álbum, Qui chanta le matin es peut-être un oiseau, quien canta por la mañana es quizás un pájaro. ¿Ahí ya con tu propio nombre? Bueno, no, es je rigole. Es je rigole. Es el segundo, La Solitude, que ya es mi nombre. Sí, sí. ¿Fue difícil eso de asumir tu propio nombre? Sí, bastante, la verdad. Porque habíamos hecho tanto trabajo con el je rigole que había, bueno, había gente que nos conocía con ese nombre. Y justo antes de La Solitude me di cuenta que el je rigole ya no existía tan de verdad. Y que sin la foto del pequeño niño que está haciendo esta cara, que es muy serio, que el je rigole entonces no funcionaba tanto. Entonces, je rigole en La Solitude ya no funcionaba. Entonces, justo antes, de salir de La Solitude he cambiado mi nombre. Pero fue algo fuerte. La Solitude, que es una palabra que has inventado tú, seguramente. Sí. Es lo contrario de La Soledad. La Insoledad sería en castellano. La Insoledad, sí. Pues sí, lo contrario de La Soledad. Pero La Soledad, se puede estar solo y vivirlo mal. Y es como una miseria. Es una miseria vivir solo. Pero también puedes estar solo y estar en armonía con el mundo. Y entonces es lo que llamo La Insolitude. Porque puedes estar con mucha gente y estar solo. Y puedes estar solo y estar acompañado, digamos. Y La Insolitude es eso. Imagino que en tu viaje estuviste muy a menudo solo, ¿no? Sí, sí. Pero también he viajado con amigos. Y además, cuando estás solo viajando, no te quedas mucho solo. Porque siempre estás encontrando gente. O sea que la verdad es que viajar no te quedas mucho solo. Volviendo al Rey de las Ruinas, del que nos hablabas, que es tu último disco. Es fruto de tu viaje este disco, ¿no? Sí. Yo creo que es fruto de mi viaje exterior e interior. Porque ya llevo como 12 años sin moverme. Y haciendo el artista, digamos. Escribiendo, componiendo y todo eso. Y que eso me ha llevado a viajar interiormente por la creación. Y entonces, Lo Guadiruín es como una mezcla de esos dos viajes. Hay que tener 19 años para ponerse a viajar. Es importante la edad también. Sí, creo que es la mejor edad. Porque, ¿cómo decirlo? Bueno, primero, energéticamente, yo creo que los jóvenes tienen lo que se necesita para viajar. Y supongo que una especie de naivete, de ingenuidad que te puede hacer coger riesgos que no tomarías más tarde. Sí. Seguro que no. Ahora eres sedentario, Andoni, aquí en París. Pero, claro, en una de tus canciones hablas que el mundo entero está en París, ¿no? París es un crisol de culturas. Es fácil conocer a otras culturas aquí en París, ¿no? Sí. Bueno, yo vivo en Belleville, en París, que es un sitio donde está todo... Bueno, todas no, pero está como... Todos continentes, segurísimo, están viviendo en Belleville. Muchos restaurantes chinos, dices en la canción. Sí, sí, muchos restaurantes chinos y de todo, la verdad. Y es como cuando, después de viajar, me quedé a vivir en Belleville y es como si el viaje vino a mí. Porque estaba todo ahí, todo lo que había visto yo en Asia, en África, entonces estaban todos en este barrio. En fin, pues ya lo saben, tienen este jueves una cita con Andoni Turrios en esta sala parisina, la Internacional, que está cerca de Oberkampf, en el norte de París. Vas a hacer otro concierto en febrero, creo, más importante. Sí, en febrero estaremos el 29 de enero, no, enero, el 29 de enero, en la Manufacture Chanson, en Perlachaise, y estaremos en trío, ahí, bueno... No en el cementerio, fuera. No, en el cementerio no. Pero hay algún cantante famoso en el cementerio de Perlachaise. Y hay otros, hay Basún, hay Manosolo, bueno, hay muchos. Seguro los espíritus estarán ahí presentes. Muchísimas gracias Andoni Turrios por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Loasó, quien se ha ocupado hoy heroicamente de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, quizás en el País Vasco, español o francés también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Muy guay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Un orage de bien-estar, un nuage de savoir, descendra sur la mer brisée comme un miroir, y des langues indicibles surgiront de l'esprit, des mers allaiteront, le premier qui sourit. Révolution. 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 Révolution 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 Et nous ferons la fête, un silence est si beau Le ciel à marée basse dévoilera ses coraux Des couleurs non normées bousculeront l'horizon Et un sens nouveau brisera la raison Révolution 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 Gracias. Gracias. Gracias.